Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y en esta ocasión me encuentro en Barcelona, una ciudad que conozco bastante bien porque por tres años estuve viviendo y estudiando aquí. Y bueno, para todos aquellos que les interesa tener una experiencia similar, pues en este video les voy a explicar cuánto cuesta estudiar una especialidad en Barcelona, específicamente me voy a referir al caso de las maestrías, pero bueno, al final podría aplicar para cualquier clase de estudio, cuánto cuesta el nivel de vida aquí para que tengan una idea y qué otro tipo de gastos deberían de considerar antes de animarse a hacer una experiencia similar. Y comienzo aclarándoles que aunque yo viví tres años en esta ciudad, pues obviamente esto lo estoy haciendo, cuánto te costaría estar viviendo y estudiando un año aquí porque es el periodo como común que los viajeros vienen y bueno, normalmente los estudios de posgrado tipo las maestrías, pues es el tiempo que duran. También deben de saber que mi experiencia fue hace dos años, pero los precios los he actualizado para que ustedes puedan tener la información actual y si alguien está interesado en hacer esta experiencia en 2019 o 2020, tenga una idea mucho más clara del costo de vida actual. Y la última aclaración importante es que bueno, me voy a referir al caso de Barcelona porque fue en la ciudad española que yo estudié y bueno, sus costos de vida y de estudios son muy similares a los de ciudades como podría ser Madrid, que es otra de las más populares y bien a partir de ahí pues ya comienzan a bajar en muchas otras ciudades como en Andalucía los gastos así que podría ser un muy buen referente para que bueno, sepan cuánto aproximadamente pero que también sepan que podrían terminar gastando menos. Y pues comienzo con la respuesta diciéndoles que estudiar algo como lo que yo hice que fue una maestría por un año en una universidad pública te costaría aproximadamente pues 18 mil euros, poco más de esta cantidad que al tipo de cambio actual son cerca de 400 mil pesos mexicanos o 20 mil dólares pero ahora voy desglosándoles pues de dónde salió este presupuesto. Comienzo con el primer y gran gasto y bueno, es el tema de la colegiatura y es que cuando te vienes a estudiar aquí, así es en una universidad pública debes de considerar que hay que pagar. Muchas de las colegiaturas de másteres, que ya te incluyen todo el año pues rondan sobre los 4 mil 500 euros en las universidades públicas pero a partir de ahí, como les digo, se pueden llegar a incrementar mucho. Estos costos se aplican sólo para los estudiantes extracomunitarios si tú tienes un pasaporte de alguno de los países de la Unión Europea ese gasto se va a disminuir. Ahora estos 4 mil 500 euros que estoy tomando como base hay que sumarle unos mil euros más y esto lo considero para gastos extra que te van a terminar surgiendo porque en muchas universidades hay que pagar la defensa de tu trabajo final también la expedición del título, que no es un gasto nada económico o bien que la apertura de expediente también son gastos administrativos que van surgiendo y que definitivamente tienes que pagar. También a esto hay que sumar el seguro de gastos médicos que de hecho los que te ofrecen las universidades son mucho más económicos a los que te ofrecen las empresas privadas que puedes conseguir desde tu país y como bueno en mi caso yo lo tramitaba vía la universidad por eso se los incluyo dentro de estos gastos. De esta forma ya de aquí tenemos sumados 5 mil 500 euros a los cuales hay que sumar por supuesto pues el costo de vida en Barcelona. A pesar de que los periodos académicos duran cerca de nueve meses pues bueno muchos nos venimos un poco antes y nos vamos un poco después de que termine para aprovechar pues todo el tiempo viviendo aquí. Así que vamos a considerar un año completo y bueno en este caso muchas de las universidades residencias y distintas instituciones te recomiendan que bueno puedes vivir en una ciudad como Barcelona gastando entre 700 y 1000 euros al mes con vida de estudiante. Yo les diría que si ustedes quieran estar viajando por Europa y bueno igual salir más de fiesta y tener una vida holgada pues 1500 euros sería un buen referente. Pero bueno ya que sepan que con 1000 euros van a poder vivir perfectamente bien y ese va a ser el presupuesto que vamos a considerar para este ejercicio. Así que bueno en este caso a los 5500 que teníamos hay que sumar pues 12 mil euros de el gasto de vivir aquí día a día y que bueno esto ya les está incluyendo pues tener un apartamento aquí que normalmente para ese precio será compartido o bien vivir en alguna residencia. También está incluyendo pues todos los gastos de alimento y de transportes que bueno aquí suele ser muy costoso ese tema del transporte y también bueno algunas actividades de ocio así que ya ahí tendríamos un referente. A este presupuesto que les estoy presentando por supuesto que no hay que olvidar otros gastos que bueno de pronto no los vemos tan reales pero definitivamente hay que pagarlos y bueno comencemos con el gasto de llegar a Europa me estoy refiriendo a tomar un vuelo desde un país como México hasta venir a una ciudad como Barcelona. También por supuesto hay otros gastos como su título si ustedes lo tuvieron lo tramitaron en México o en su país pues no va a tener validez internacional así que hay necesidad de apostillarlo y bueno este es un trámite que tal vez no sea tan costoso pero por supuesto hay que sumarlo a este presupuesto y también bueno hay otros gastos administrativos como el visado aunque los mexicanos no necesitemos visa para venir a España por tres meses ya en el caso de ser un estudiante y de estar en un periodo de un año si se requiere por lo cual también hay que sumar ese gasto administrativo así que considerando estos gastos extra bueno es así como sale la suma total de los 400 mil pesos que les comentaba y pues espero que esto les haya sido útil la idea de compartirles mi experiencia y sobre todo los gastos es para que sepan que si es posible y que tengan un referente ya que creo que es lo que más nos da miedo a muchos cuando estamos pensando en estar estudiando en otro país cuando no vas a tener una beca y te toca ahorrar el dinero entonces aquí ya tienen una idea de cuáles son los gastos todo el desglose de esto lo van a encontrar en mi sitio web que es munducos.com y bueno en todas mis redes sociales también me pueden encontrar como munducos 3 2 3 2 3 2 3 2